Bienvenidos a Café Mañanero con Ariadna Pulido. Hay situaciones que nadie quiere vivir, pero que realmente existen, como por ejemplo el síndrome de infidelidad. Ariadna, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es este síndrome? ¿Existe? Bueno, sí, por supuesto que existe. Es el síndrome de infidelidad compulsiva. ¿Qué sucede? Aquí uno de pronto, no es que planee la infidelidad, de pronto se sale, se plasma en una relación y tiene que ver mucho con la primera infancia. En la primera infancia, en el caso del hombre, tiene que ver con cierta, con no haber logrado un total apego con el papá, no haber logrado este vínculo. Y la mamá tuvo, y la mujer tuvo cierre, la niña, perdón, tiene cierta complicación con el papá, en donde hubo maltrato. Incluso hay una asociación ahí en donde también pudo haber, ha habido maltrato por parte de los tíos, de los hermanos. Y aquí, entonces, ¿qué sucede? De manera inconsciente, no quieren comprometerse con el amor y boicotean la relación. Ok, yo sé que como mamá sí tenemos una responsabilidad de acercar a nuestros hijos a tener una relación con su papá en beneficio de ellos. Sí, sí. Tenemos muchísimas preguntas del público, Ariadna, y esta dice así, ¿a poco puede un hombre ser infiel inconscientemente? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, por supuesto que sí, claro. La primera, siempre hay que ver, la relación es responsabilidad de dos, la pareja siempre es de dos. Si hubo una infidelidad, tú algo hiciste o dejaste de hacer para que también se diera esto. Ahora, me preguntan, Ariadna, ¿puedo perdonar la infidelidad? Eso ya depende de cada quien, de sus valores, de sus creencias. Si hay una gran correlación entre si perdonas la primera, por supuesto, de una manera subsecuente, pues obviamente ya se pueden repetir estas infidelidades. Ahora, aquí otra mujer pregunta, bueno, un hombre quizás. Ya me pusieron el cuerno una vez. ¿Cómo puedo saber si tiene el síndrome de la infidelidad? ¿Qué sucede? De pronto viene una culpa compensatoria. Cuando yo soy infiel, cuando el individuo es infiel, ¿qué sucede? Empieza a valorar todo lo que hay en esa relación y empieza con esa culpa compensatoria de ser mucho más permisivo en ciertas situaciones. Muchos dicen que las flores y bla, 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 eso es como lo de menos. Empieza a haber otras conductas mucho más fuertes. ¿Y qué sucede? De manera reiterativa, pasa un tiempo, digamos, tres, seis meses y otra vez vuelve. Hay que recordar que la infidelidad, en el caso del hombre, es la parte del... Lo que más les estimula es el caerá o no caerá y el cerebro siempre necesita nuevos estímulos. Nada más para estar claros, ¿se puede ser infiel y no tener el síndrome? Sí, sin duda, se puede ser infiel y es una infidelidad donde tú ya le estás planeando. Es decir, tienes el amante. A ver, nos vemos los martes a las cinco de la tarde y tú dejas a tu... Felices los cuatro, ¿no? Y es una decisión. ¿Es una maldad? Eso, ok, sí. Yo no puedo etiquetar, pero bueno, yo te respeto. Yo etiqueto. Claro que sí, por supuesto. Y lo otro, este síndrome, este síndrome de infidelidad compulsiva se da de una manera en donde no lo planean y de pronto sale. En las mujeres se podría confundir con la ninfomanía, en donde no hay una saciedad. El sistema de la saciedad está afectado, entonces cada vez necesitan más y más y más sexualidad. Ahora, hay muchos mitos con respecto a esto, pero ¿quién es más infiel, el hombre o la mujer? Si lo vemos desde la historia, por supuesto que el hombre, el hombre se le permitía mucho más. Si nos remontamos a la historia, si nos vamos desde la mitología, de hecho, por eso aquí en Psicología siempre hacemos una tipología de las personalidades a raíz de la mitología griega. Y el hombre siempre, si nos vemos a Zeus, bueno, pues él se convertía en ciertos animales, no nada más con las dioses, estaba con cualquiera para tratar de poseer. Si nos vemos en la parte fisiológica, el hombre necesita descargar cada 24 horas debido a la testosterona y la mujer cada 28 días debido a la progesterona. Ahí hay una gran diferencia. Las mujeres, cuando ya decidimos ser infieles, no sucede por casualidad. Ya lo estuvimos planeando, ya lo estuvimos viendo y es algo mucho más, no es tan instintivo como los hombres aquí, es más como por venganza o más como por una cierta insatisfacción. En las últimas fechas, claro que nos hemos dado cuenta que ha subido el índice de infidelidad en la mujer porque por este constructo mental que tenemos generacional de las abuelitas, de las tías, de no te dejes, los hombres son así. Entonces estamos como creyendo esta libertad femenina. Es como algo de feminismo. Exacto, exacto, exacto. A ver, aquí hay otra pregunta que viene muy al caso. ¿Qué debo hacer si mi pareja sufre el síndrome de infidelidad? O sea, ¿tiene cura esto? ¿Se puede trabajar y mejorar? Sí, sin duda tiene cura. Aquí lo indispensable es terapia. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que ver cómo vivió su complejo de dipo, su complejo de electra y a partir de ahí tendríamos que volver a tomar, en el caso del hombre a mamá, en el caso de la mujer a papá y poder ahora sí a partir del vínculo dejar de querer buscar, por ejemplo, los hombres que son infieles, dejar de querer buscar a mamá en todas las relaciones y viceversa. Claro que tiene solución. O sea, ¿todos tenemos que trabajar esos complejos, el de dipo y el de electra? Solo que no lo hayas resuelto. En tu caso yo sé que tenías muy relación con tu papá, entonces en duda tú rompiste con mamá para poder tomar a papá y entonces eso te permite que tengas una excelente relación con los hombres. Qué importante, ¿no? Sí, es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Esta otra pregunta, mi novio tiene cambios de humor conmigo, ¿será que me está poniendo el cuerno? No necesariamente, tenemos que ver en este mundo todo el estrés, los cambios de trabajo, etcétera. ¿Cuál es uno de los símbolos y unas alertas así que tenemos que estar atentos? Es cuando de pronto cualquier cosa que hablemos de pronto ya no nos soportan, de pronto evitan cualquier momento para estar con nosotros, son como muy recurrentes y adoptan nuevos estilos de vida, es decir, ya se ponen de pronto a dieta, empiezan en, digamos, en siete o diez áreas en las que coincidíamos, de pronto empiezan a irrumpir en bastantes de ellas. Nada más te estás riendo, Pato. No, no, no. A ver, a ver. ¿Por acá te veo? No, me río por la pregunta que viene, la verdad, ahora se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque esta dice, ¿cómo puedo saber si mi esposo me pone el cuerno por medio del teléfono? Bueno, es algo... Si no tenemos su clave. Yo creo que esta parte cibernética, sin duda, nos causa muchos problemas. El que busca encuentra, siempre la mente va a querer encontrar algún mensaje que queramos... Interpretar. Exacto. Entonces, no hay que meternos en esa parte. Yo creo que todos tenemos derecho. Hay una cosa entre intimidad y privacidad. Hay que respetar la privacidad. Es fundamental. Y sí hay que generar intimidad con la pareja. Me reservo esa respuesta. Ok, perfecto. Arianna, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Igualmente, me encantó. Gracias. 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 Gracias.